En una rápida acción, agentes de seguridad ciudadana ante el llamado de un vecino realizaron un operativo para colaborar con la búsqueda de un vehículo que había atropellado y causado la muerte de una persona en el sector de Acocoyo, en la provincia de Huancané. Se dio aviso que el carro Renaul estaba transitando de forma sospechosa por el camino Wilcal-Cunca-Pedro Vilcapasas. Se acudió de forma inmediata hasta la comunidad de Inchocoyo, buscando ubicar la unidad causante del fatal accidente. ¡Suscríbete al canal! Cerca de las 7.35 de la noche de este miércoles se vio un carro Renault pasando con luces apagadas a quien se procedió a hacer la persecución, dando alcance cerca de las 9 de la noche en el lugar Nueva Esperanza Piñoni ubicando al carro de placa V5S957 de la empresa Turismo Flash San Antonio con dos ocupantes. Al momento de hacer la revisión se encontró que el carro con la parte de la delantera dañada confirmando que se trataría del vehículo que habría ocasionado el accidente de tránsito en el sector de Acocolio y jurisdicción de la provincia de Buen Cane. Ac 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 Gracias por ver el video.